Aunque se me rompa Me voy a hacer falta Me voy a hacer falta, mami Me voy a hacer falta No me voy No me voy Me voy a hacer falta Me voy a hacer falta, mami Me voy a hacer falta Me voy a hacer falta, mami Porque así tú lo quisiste Porque así me lo pediste Te he traído esta noticia Que lo hiciste No me voy Y que te, que te Ya yo me voy Y con pie Con mi cadena Brinca, brinca Brinca, brinca Brinca, brinca Al suelo Sin comportarme Me voy a hacer falta, mami Me voy 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 Que tú siempre Me voy Me voy Me voy Me voy Porque ella esta noche Aquí presente ¿Verdad que sí? Aquí es perro Que ellos sepan Allá arriba Que es lo que se goza Aquí abajo En barranquilla Para que sepa Cuando yo diga Uno no sabe lo que tiene Todo el mundo El que está ahí atrás Lo que está aquí adelante Lo que está en la derecha Y lo que está en la derecha Vamos a decir Con el puño arriba Hasta que no lo pierde Perfecto Es el grito De libertad de Colombia Tanto que necesitamos en el mundo La libertad y la paz del mundo Este es el momento de demotar al mundo Que nosotros sí podemos Y dice No, 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 no Esto es un ensayo Puede quedar mejor Que no se quede nadie Con el puño abajo Usted, caballero A usted también, señorita A usted que está sentado Anímese Este es el momento De demotar a ella Que usted es el hombre en la casa El que paga la cuenta El que hace todo Y dice Uno no sabe lo que tiene 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 Con fuimos Un hombre